¿Quiere tomar la palabra para que nos cuenten cómo fue su experiencia? Ya, ya me lanzó al reloj, ¿viste? Bueno, yo con respecto a la técnica, sí reconozco que estoy muy amañada en otras técnicas. Entonces, en el momento de estarla practicando, empiezo muy dedicada en ver 1, 2, 3, y ya para el 4 me importa más que esté bien a la técnica, la verdad. Entonces, bueno, ya después digo, ¡ay, María Purísima, no hice eso! ¡Ay, dijeron! ¡Ay, chispas, eso se me olvidó también! O sea, varios detalles se me olvidaron. Pero la idea era que ya estuviera bien y a lo mejor lo hice por otro lado, pero creo que se cubrieron los requisitos, pero no en el orden que lo hace Aurelio y tú, ¿no? Pero, bueno. Y con respecto a mi experiencia, pues fue, yo me, no sé, yo reconozco que ha sido diferente esta vez a las otras veces porque no he podido realmente viajar a un cuerpo como tal, ¿no? O sea, sí regresé a un momento de infancia de esta vida, pero en realidad el resto del tiempo y con las otras experiencias que he tenido, que esta es la tercera, soy más como observadora, o como más volando o flotando que realmente en un cuerpo. Entonces, pues veo colores y vuelven a salir los colores y vuelven a salir los colores, pero Blanquis me ayudó mucho porque yo insistía en que se quedara el amarillo, ¿no? Porque el amarillo ha salido y ha salido y ha salido. Y entonces, de pronto salía blanco porque ya, yo sentía la necesidad de que una energía amarilla, yo me integrara a la energía porque eso me iba a ayudar. Y resulta que a la hora que me integro se pierde y se vuelve blanco. ¡Chinde! Yo quiero el amarillo. Entonces estaba yo como en la necesidad del amarillo y de repente me dice Blanquis, intégralos. ¡Ay, qué rico! Entonces ya cuando integré los dos colores, que bueno, pues fue totalmente en otro... Realmente no fue regresar, no fue personificar a alguien más, sino que fue esa integración de los colores. Entonces ya me siento muy en Santa Paz. Entonces, ¿qué significado tuvo para ti la integración entre esos colores? Yo creo que la integración es como aceptar lo que tengo, mis recursos, y aceptar también que en este plano existencial se pueden integrar, ¿no? Porque de repente pareciera, es una sensación como de lo que pienso y lo que siento y lo que hago no siempre es tan empatado como yo quisiera, ¿no? Porque bueno, procuro ser lo más congruente, pero pues entre lo procurado y lo efectuado no siempre es lo que yo quisiera. Entonces yo estoy entendiendo que la mente inconsciente se comunica de diversas formas y específicamente contigo, te lleva en esos colores, te lleva a la integración y lo que tú te traes de eso, entonces es estar... ¿Dijiste cómo? ¿En Santa Paz o cómo dijiste? Sí, pues, o sea, sí habiendo... sabiendo que pueden coexistir, ¿no? Todas las partes en un fin común. Y eso sí lo llevas a tu vida actual, seguramente te vas a llevar respuestas ya en la soledad de tu habitación, dentro de tu espacio íntimo, seguramente que te vas a llevar todavía más respuestas. Lo que pasa es que me sorprende mucho a la hora que Blanquist me dice, intégralos, sí se puede, y sí pueden coexistir, qué emoción. En esa parte me gustó mucho, porque dije, ¡ay, qué rico! Entonces, como muy pacífica. Bueno. Y ese complemento de donde ella integró, ella dijo una palabra, libertad, y de ahí yo me basé, ¡ah, entonces eso que tú estás sintiendo en todo tu cuerpo es tu libertad! ¿Cómo la pudieras poner en tu cuerpo? Me cobijo con ella, ¡póntela! En todo tu cuerpo, ¡póntela! Entonces, ella le pedí permiso para tomar sus manos y me llevaba al abdomen y a la cabeza. Entonces le digo, ¡siéntela, póntela! ¿No? Pues entonces se la puso toda. Y entonces ella cambió su apariencia corporal, libertad. ¿La carilla? Libertad. Así sí, así sí bailó. Yo ahí un poquito de trabajo porque yo estaba sudando, porque no entendía en ese momento que tenía que ver con el tema que era libertad financiera, pero importaba la libertad desde niña. Porque desde niña esa libertad, ella la tuvo pero no la entendía, como que había un reproche con mamá porque la dejaba. Pero en el momento que integramos el amor de niña y de mamá, vino nuevamente la palabra de libertad. Sí. Yo a mi padre. ¿No quieres compartir cómo fue tu experiencia, Amanda? Sí. Para pasos cuánticos. Cuanto a tu propia... Experiencia. Sí, yo me fui también a un espacio de tiempo, no sé si allá o acá, pero a una etapa de 12 años, de un año medio raro. Pero yo me vi vestida con una faldita y con un cinto aquí. Y vi muchas personas en un sitio, una ciudad, como que iba a haber un convite, un desfile o un evento. Pero yo no entendía por qué estaba vestida así. Cuando de repente de las personas que yo veía como siluetas venir hacia mí, me entregan una bandera. Me ponen la bandera. ¿Y eso es en otra vida? Sí, porque fue por los cuarentas. Porque ya le digo, ¿dónde es? ¿En qué época estás? Porque no sabía el año. Y de repente dice, estoy volteando a ver a un compañero mío, dice, y veo un carro que es como de los cuarentas. Entonces dije, bueno, sí, sí. Y ahí fue donde le digo, estoy viendo un carro medio raro, muy bonito, con unas alas atrás. Con unas alas. Unos picos. Entonces ya me ubicó en ese tiempo, pero yo lo desconocí, yo no lo vi. Y cuando me entregan la bandera, ella me pregunta, ¿qué relación tiene lo de tu mano con la bandera? Ah, le digo, pues, ¿por qué la llevo así? Y me está cansando, pero me siento muy contenta, porque mi amigo me decía que era la chiquis. Dice, ¿así te llamas? No. ¿Cómo te llamas? No sé, pero no me llamo así. Y ya después le digo al amigo, ¿por qué me dices chiquis? ¿Por qué eres la chiquiada? Pero la relación de la mano, cuando empezamos yo tenía rojo, rojo aquí, que empecé a trabajar con Marco desde la vez pasada. Y con Marco me fui a otro espacio, que fue una relación de mamá, que mamá se fue a otro espacio de la dimensión. Y aquí, cuando terminamos, ya no tenía roja la mano. Y ya no la tengo. Entonces, la posición esa fue que trajo acá a mi cabeza, a mi mente, a mi cuerpo, esa situación. Y pues, fue interesante. Gracias. Gracias. Gracias.